El romance de Doña Urraca Morir vos queredes, padre, San Miguel vos halla el alma. Mandastes las vuestras tierras a quien se vos antojara, a don Sancho a Castilla, Castilla la bien nombrada, a don Alonso a León y a don García a Vizcaya. A mí, porque soy mujer, dejáisme de ser heredada. Irme yo por esas tierras como una mujer errada y este mi cuerpo daría a quien se me antojara, a los moros por dineros y a los cristianos de gracia. De lo que ganar pudiere, haré bien por la vuestra alma. Allí preguntara el rey, ¿quién es esa que así habla? Respondiera el arzobispo. ¡Vuestra hija, Doña Urraca! ¡Calledes, hija, cayedes! No digades tal palabra que mujer que tal decía merece de ser quemada. Allá en Castilla la vieja, un rincón se me olvidaba. Zamora había por nombre, Zamora la bien cercada. De una parte la cerca el duero, de otra peña tajada. Del otro la morería. Una cosa muy preciada, quien os la tomare, hija, la mi maldición le caiga. Todos dicen amén, amén. Si no don Sancho, que calla. Amén.